Padre, ayúdanos a entrar en esta Semana Santa, esta Semana de la Pasión de Nuestro Señor, para que podamos cada día caminar con Él y ser más fieles discípulos de Él. Por Cristo Nuestro Señor. Amén. Yo nací en el estado de Montana. Montana es un estado muy grande, más grande que España, pero hay muy poca gente. La población de Montana no es más de un millón de personas. Al sur de Montana encontrarás el estadio de Wyoming, que también es un estado muy grande, más grande que España, pero es el estado menos poblado en todo el país de los Estados Unidos. En toda esta región hay 300, 400 mil personas, nada más. Y al sur de Wyoming encontrarás el gran estado de Colorado, nombrado así por los españoles, por las montañas coloradas, y ese estado ya tiene más personas. Mi abuelo, Duane, vivía en Montana. Mi padre, David, vivía en Denver, que es la ciudad capital de Colorado. Y una vez, cada año, cada dos años, íbamos en auto de Denver hasta Culbertson, Montana, un pueblito de 800 personas, en donde vivía mi abuelo Duane. En esos días, no teníamos el GPS, no teníamos Google Maps. Estoy hablando de un tiempo muy, muy atrasado, ¿verdad? Pero nosotros teníamos mapas. Y mi papá tenía un mapa de Colorado, tenía otro mapa de Wyoming, y tenía otro mapa de Montana. Y, como casi no había gente, había unas carreteras que seguían horas y horas, casi sin ver a nadie, sino quizás unas vacas, ¿verdad? Pero sin ver a ningún humano y casi no ver a ningún auto, camioneta o furgoneta. Entonces, si no tenías un buen mapa, o no seguías muy bien las instrucciones del mapa, te podías perder y podías estar perdido sin saber que estabas perdido. Hasta después de como tres o cuatro horas y llegas a una ciudad, por fin, a un pueblo, por fin, y dices, no era mi intención llegar a este pueblo. En esta Semana Santa, debemos de tener en mente que hay un mapa, hay una serie de eventos que le pasan al Señor Jesucristo. Y es lo que yo quiero compartir de eso esta mañana con ustedes. Cada día sabemos de los detalles. De hecho, sabemos más de la última semana de la vida del Señor Jesucristo, sabemos más de esta semana que de los primeros treinta años de su vida. Es algo increíble. Tenemos muchos detalles. Tenemos muchas enseñanzas, muchos milagros, muchos eventos de la vida del Señor de esta semana. Y lo que vamos a hacer hoy es simplemente ver día tras día qué ha sucedido brevemente en la vida del Señor. Comenzamos con Domingo de Ramos. Es la entrada del Rey. Y él no entra a Jerusalén en un caballo. El que entraba a las ciudades en caballo es que había conquistado a la ciudad a través de la fuerza militar. Y Jesús dice, no. Pero tampoco va a entrar a pie. Va a entrar montado en un asno. Es un animal humilde. No es un animal del ejército. Es un animal de los campesinos. Es un animal de los pobres. Es un animal humilde. Y mientras él va entrando, la gente había escuchado de este hombre. Y acuérdense que durante esta fiesta, era la fiesta más importante de todo el año para los hebreos. Había mucha gente de todo el mundo, del norte de África, de diferentes partes de Europa, de diferentes partes de Asia, que estaban presentes en la ciudad de Jerusalén. Entonces, había probablemente más de dos o tres veces la población normal de la ciudad de Jerusalén. Y mucha de la gente se dormía en una tienda de campaña. Otros tenían quizás familiares en los pueblos alrededor. Y sabemos que el Señor y sus discípulos se quedaron en el pueblo de Betania, que queda más o menos a, que sería, once, doce kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Y caminaban cada día. Y estaban quedando ahí, en la casa de sus amigos, Marta, María y Lázaro. Entonces, viene entrando este hombre, hebreos, judíos, hasta gentiles, que creían en el Dios de Israel, estaban presentes en Jerusalén. Todos habían escuchado, especialmente del milagro, de que había resucitado de la muerte al Lázaro. Todos lo habían oído. Y ya estaba entrando este hombre a la ciudad de Jerusalén. Y se preguntaba a la gente, ¿sería este el rey? ¿Sería este el rey que hemos estado esperando? Y tomaron las palmas, como hemos leído brevemente hoy, después de ser ungido. Tomaron las palmas y dijeron, Hosanna. Hosanna es, en hebreo es Hoshana. Y Hoshana significa, sálvanos, sálvanos. Ellos probablemente estaban pensando en sálvanos de los romanos, ¿verdad? Pero nosotros, cada semana usamos esta oración, Hosanna, no, bueno, de una forma diferente, con un sentido diferente. Y dijeron que es el hijo de David, que lo sabemos también desde su nacimiento en Belén y de las genealogías que encontramos en Mateo y Luka. El hijo de David, el rey, el que iba a reestablecer el reino del primer gran rey de Israel, David. Entonces, él entra. Es la entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén. Pero vamos a ver qué pasa el siguiente día. El lunes pasa algo muy importante. Después de regresar a Betania, regresan a Jerusalén en la mañana. ¿Y qué es lo que hace el Señor el lunes? Vemos que el Señor saca a los que cambian dinero del templo. Lo que estaba pasando es que había como una sala, un área del templo, que se llamaba el área de los gentiles. Y existía esta área específicamente para que vinieran los que no eran hebreos, para que conocieran y alabaran al Dios de Israel, al único Dios verdadero. Pero en vez de usar esta área del templo de la forma correcta para dar la bienvenida a todas las naciones, o sea, a los gentiles, que gentiles simplemente significa naciones o pueblos, lo estaban usando de una forma equivocada. Lo estaban usando para un lugar de negocio. Ahora no tiene nada de mal vender algunos animales, no tiene nada de mal cambiar dinero para alguien que viene de otro país, pero lo estaban haciendo en el lugar equivocado. Jesucristo enoja mucho a los líderes del templo. Y encontramos ahora, si leemos, y esto todo sucede en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, del principio del capítulo 21 hasta el final. Y les doy la bienvenida para que en esta semana leéis, del 21 al 28 de Mateo, para caminar con Jesús a través de este mapa que estamos viendo, de su semana santa, de su semana de pasión y de sufrimiento. Y bueno, los autoridades del templo se enfadan mucho de Jesús y le preguntan qué poder tienes, qué autoridad tienes para hacer esto. Y él rehúsa contestarlos o hacer lo que ellos desean. El martes, regresan de Betania al templo. Muchas de las parábolas y de las enseñanzas que solemos predicar o leer a través del año vienen de este martes. Por ejemplo, cuando le traen la moneda y le preguntan a Jesús, queriendo atraparlo, ¿debemos de pagar los impuestos a César o no? Eso sucede el martes en el templo. Y si leemos en el Evangelio, vemos que hay diferentes partidos. Los fariseos, los saduceos, que normalmente no se llevan para nada. El partido de Herodes, que tampoco se llevaban con los fariseos. Los escribas, normalmente estos cuatro grupos nunca cooperaban los cuatro juntos. O sea, imagina que los cuatro partidos más grandes de la política de España, que normalmente no se llevan bien, los cuatro partidos dicen, pues, en cuanto a este punto, todos estamos de acuerdo. Sería un milagro. ¿Cómo sería eso? Es precisamente lo que estamos viendo aquí. Cuatro grupos que normalmente no confían entre ellos, no se llevan, no están de acuerdo, creen que los otros son herejes. Los cuatro equipos, los cuatro grupos dicen, bueno, en cuanto a este hombre Jesús, estamos de acuerdo. Es un hombre peligroso. Hay que deshacernos de él. Y eso sucede el martes. Y después, martes, en la tarde, va al Monte de Olivos. En el Monte de Olivos habla del futuro, de cómo él va a regresar. El miércoles, miércoles santo, que también lo llamamos miércoles de silencio, según sabemos, no pasa nada. Probablemente él se queda en el pueblo de Betania con sus amigos. Pensamos que el miércoles también es el día cuando Judas traiciona al Señor. O sea, cuando hace el trato con los sacerdotes del templo para entregar al Señor. Jueves, en inglés, lo llamamos Monday Thursday. Monday viene de la palabra latina, que es igual en español, manda, un mandamiento. Nosotros sabemos cuál es el mandamiento nuevo que nos da el Señor este jueves, porque lo cantamos en una antífona. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Cómo es? Perfecto, es un mandamiento nuevo. Está el mandamiento principal, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y fuerza y mente y todo eso. Y después, amar al vecino, amar al prójimo como a ti mismo. Aquí es el mandamiento nuevo. Pero también nos da otro mandamiento, que es la institución de la Santa Cena. Tomad, bebed, hagad esto en memoria de mí. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que sucede el jueves santo. Y ya el jueves santo tenemos un culto especial en esta iglesia que es muy bonita para celebrar y para conmemorar esto. Y esa también es la noche cuando lo arrestan en Getsemaní. El viernes sabemos que es el día cuando es crucificado el Señor, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El sábado está en su tumba y es un sábado de gloria. Es un sábado de silencio. Y después, y eso es el último día de la Semana Santa. Y después conmemoramos y celebramos la resurrección del Señor. Bueno, hermanos y hermanas, quizás han aprendido algo nuevo, pero más que todo mi deseo no simplemente es que tengan algún conocimiento que no tenían antes. Pero que a través de esta Semana Santa, esta semana como le decimos en árabe, la semana de sufrimiento, la semana de la pasión. Que pasión es una palabra que significa sufrimiento. Es el significado original en latín, aunque lo usamos de una forma diferente hoy. Mi intención, hermanos y hermanas, es presentar una invitación a todos ustedes para que podamos en esta semana caminar paso a paso con nuestro Señor Jesucristo. A través de su aflicción, a través de sus enseñanzas, para así poder conocerlo de una forma espiritual y nueva y profunda en el Domingo de la Resurrección, que es la semana siguiente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.